qué onda amigos de youtube estamos en Genshin Impact en este vídeo estaremos viendo lo que es la guía y build de Ningguang Ningguang es un personaje increíble de Geo que se caracteriza mucho por hacer mucho daño y derretear a los enemigos muy rápido es un personaje que hace un daño bastante masivo es un daño que es bastante grande y es un personaje que se puede utilizar de dos roles tanto DPS como support en su modo support simplemente la vas a utilizar para sacar la pantalla y el ultimate y su modo DPS la vas a utilizar para hacer ataques normales y cargados en cualquiera de los dos roles que la quieras poner es realmente increíble y en este vídeo les va a estar mostrando lo que son sus mejores armas free to play algunas de pago y también lo que son sus mejores artefactos ya sea si la vas a llevar como DPS o como support y al final del vídeo les va a estar mostrando las mejores composiciones para este personaje y ya dicho esto comencemos con el vídeo vamos a empezar con lo que son sus mejores armas empezando con lo que es el candado terrenal este candado terrenal nos da protección de escudo que nos viene bastante bien porque Ninguan es muy poco resistente tiene muy poca defensa entonces si siempre nos viene bien tener esos escuditos y nos está dando mucho ataque cuando tengamos los escuditos otro catalizador es el pergamino celestial este sirve más para una Ninguan support y lo que es el libro de Geo sirve más para una Ninguan de tipo DPS la sinfonía de los merodeadores también es un libro que nos sirve mucho ya que este libro nos da daño crítico como subestad que es la mejor subestad del juego y pero algo que tiene negativo este libro es que tiene la subestad aleatorios nos puede aumentar el ataque nos puede aumentar el bono de daño elemental y nos puede aumentar la maestría elemental dos de estas tres nos sirven mucho pero si nos cae en maestría elemental esto puede ser bastante molesto por lo que es bastante arriesgado otro catalizador free to play que tuvimos es el cuentos de dodoko este la verdad es que lo regalaron entonces si tú ya juegas Genshin impact desde hace tiempo tendrás este catalizador es bastante bueno para Ninguan porque te aumenta el daño de los ataques normales y cargados pero lo dejaría de último lugar de estos que les estoy diciendo porque Ninguan también hace daño con su pared y con su ultimate entonces no es tan aprovechable también tenemos el ojo de la perspicacia este libro tiene la propiedad de hacer daño físico y ese daño físico rebota entre enemigos pero realmente yo no lo recomiendo tanto lo pueden utilizar pero ya sería la última opción de estas free to play si tú apenas estás empezando en este juego no tienes catalizadores uno muy bueno es este que se llama nefrita gemela este catalizador sale en cofres siempre que vayas a un cofre de liyo o de monsta te puede salir este catalizador por lo que si de ustedes no tienen otros catalizadores de momento pueden utilizar este ya que nos da probabilidad de crítico y nos aumenta mucho el ataque ya como opciones de pago pueden ponerse lo que es el catalizador del pase de batalla este creo que está hecho a la medida para Ningguang y creo que este sería su mejor opción de cuatro estrellas superando incluso la sinfonía simplemente porque la sinfonía en algunas ocasiones nos puede dar más estrella elemental y este siempre nos va a dar lo que es más daño de la habilidad elemental y de la habilidad definitiva que con Ningguang es muy bueno y esto prácticamente nos buffa todo lo que es el kit de Ningguang aparte darnos esa probabilidad de crítica para que nosotros podamos llevar a nuestra Ningguang con mucho daño crítico por lo que es un catalizador bastante bueno otro catalizador que pueden conseguir es el del peñasco oscuro no lo recomiendo mucho porque se parece mucho a lo que es el pergam en lo que es la sinfonía de los merodeadores la sinfonía de los merodeadores nos salen los banner así es que este es un poco difícil no lo recomiendo tanto tal vez puedas aprovechar esa pasiva si matas a muchos enemigos pero en general yo no recomiendo que gasten lo que es brillo para conseguir este catalizador porque siento que ya hay armas de cuatro estrellas que pueden hacer su trabajo otro catalizador que ustedes se pueden poner es el real cuando no sé si ustedes saben pero cada mes van rotando lo que es la tienda está en este mes está lo que es el catalizador del peñasco oscuro pero hay meses que está lo que es el libro real este libro nos da una subestad de ataque nos da ataque y ataque porcentual y pasivamente nos está dando un poquito de probabilidad de crítico cada que fallamos un golpe crítico es un catalizador que te puede servir si no tienes ningún otro pero para el costo que tiene yo no lo recomiendo para nada pero eso ya depende de cada jugador la verdad es que ustedes son libres de utilizar lo que quieran también tenemos el libro de frío eterno este también nos da doble ataque pero este lo que hace es que nos da más daño contra enemigos afectados por crío no lo recomiendo para nada no nos da más daño por enemigos afectados por crío lo que hace es que nos da como un golpe extra que es físico pero ese daño si el enemigo está afectado por crío hace más daño no he visto que nadie tenga ese catalizador pero pues si ustedes se lo quieren poner o no tienen otro adelante pero como arma cinco estrellas el mejor es el candado terrenal como cuatro estrellas la sinfonía de los merodeadores o los cuentos de dodoko también nos sirven mucho y así ustedes compran el pase el libro del libro del pase de batalla también es muy bueno y como pueden ver me queda con unas estadísticas bastante buena cualquiera de estas dos armas entonces vamos a pasar ahora con lo que son sus mejores artefactos lo mejor que tú le puedes poner a tu lingwang si la vas a llevar como dps es dos piezas de gladiador y dos piezas de lo que es el set de petra estos artefactos nos estarán bufando tanto el daño geo como el ataque en general nos interesa mucho que nos bufe lo que es todo porque también le podríamos poner dos piezas de la nobleza pero gladiador nos está bufando también un poco lo que es el daño de la pared y el daño de los ataques normales por lo que es una combinación de ser bastante interesante y es la que más recomiendo yo para cualquier circunstancia siempre y cuando lo vas a llevar como dps si tú vas a llevar a tu lingwang como soporte como sub dps le puedes poner dos piezas del set de petra y le puedes poner dos piezas de la antigua nobleza esto lo que va a hacer es que va a aumentar mucho el daño de nuestra habilidad definitiva por lo que esto lo recomiendo más para una lingwang de tipo soporte o de tipo sub dps para salir y simplemente hacer mucho daño con su ultimate y ya cambiar a los demás personajes otro set que le puedes poner si no tienes gladiador es el set de la reminiscencia este también es igual que el de gladiador por lo que es un set bastante interesante para ningwan en cuanto a lo que es el set de el del set del errante me estuvieron preguntando y la verdad no lo recomiendo este te aumenta el daño de los ataques normales pero no lo recomiendo porque no aprovechas el set de dos piezas y ninguan tiene más daño de la pared y su ultimate simplemente tiene más formas de hacer daño y no solamente con sus ataques normales en cuanto al en cuanto al nuevo set de defensa este set nos da mucho daño geo si tienen todas las cargas pero tampoco lo recomiendo a menos que consigan un set muy bueno les puede servir pero en general sería inferior que dos piezas de petra y dos piezas del gladiador por lo que no lo recomiendo para nada esas son las mejores piezas que ustedes pueden ponerle a su ninguan ya como opciones de cuatro estrellas si ustedes todavía no pueden farmear artefactos legendarios pueden ponerle el set de artefactos como el del berserker ya que se va a aumentar nuestra probabilidad de crítico o simplemente pueden ponerle cualquier set de artefactos que nos aumente el ataque hay muchos sets de artefactos que nos aumentan el ataque por lo que ahí tiene muchas opciones free to play ahora pasemos con lo que son sus mejores constelaciones yo considero que ninguan para ser un personaje totalmente funcional mínimo tienes que tener las primeras dos constelaciones ya que van a ser las que más van a ayudar al personaje en el inicio del juego la primera constelación hace que los ataques normales hacen daño en área esto te sirve mucho para un enigma en dps y que vayas a luchar contra muchos enemigos esta constelación te viene bastante bien la segunda constelación yo creo que es más importante y es la que ya con esta constelación puedes utilizar a ninguan de manera más frecuente esta constelación hace que tú tengas dos pantallas de jade entonces eso no solamente aumentar nuestro daño al tener dos pantallas sino que también va a aumentar lo que es las partículas elementales generadas por ninguan es una constelación bastante buena y yo se la recomiendo que ustedes tengan esta constelación la tercera constelación nos buffa lo que es la habilidad definitiva por lo que es una constelación bastante interesante y es bastante buena como cuarto dupe el cuarto dupe es malísimo porque nos aumenta lo que es un poquito la resistencia elemental cuando estemos cerca de la pantalla de jade esta constelación no es que sea la gran cosa si es que entretenerla y no tenerla y no tenerla no realmente no cambia nada la constelación número 5 tenemos que nos buffa lo que es la pantalla de jade es una constelación que te aumenta bastante el daño de la pantalla por lo que es algo interesante de conseguir y ya como la c6 la joya de la corona tenemos que al lanzar de bastas estrellas ninguan obtiene siete jades estelares los jades estelares aparecen cada que lanzamos lo que es la habilidad definitiva que les voy a mostrar un ejemplo cuando ustedes ponen la pared de hacen la habilidad definitiva como pueden ver en la espalda de ninguan han aparecido bastantes piedritas todas esas piedritas son jades estelares que los podemos lanzar haciendo el ataque cargado por lo que va a aumentar mucho el daño de ninguan cada vez que haga el ultimate el daño de cada ataque de estos de jade va a estar escalando con lo que es el ataque básico de ninguan aquí les muestro a nivel 8 que lo tengo yo hace un daño de 79% cada jade estos jades la verdad es que son muchos y el daño termina siendo bastante interesante y con esta constelación es para romper totalmente a lo que es el personaje para tenerlo súper poderoso pero no se deben preocupar por tenerla ya que ninguan sin esta constelación sigue siendo un personaje muy poderoso y no necesita al 100% esta constelación aunque siempre viene bien tenerla ahora pasamos con los talentos tenemos lo que es su ataque normal lo que es su pared y lo que es su habilidad definitiva si tú vas a usar a ninguan como dps lo que más recomiendo subir primero es los ataques normales y lo que es la habilidad definitiva aunque deberías de subir todos ya que todos aumentan mucho el daño de ninguan por lo que es bastante costoso subirla ya que tienes que subir todos los talentos y si tú la vas a usar como soporte lo que tienes que priorizar es su habilidad definitiva después su pared y los básicos también te recomiendo que lo subas de mínimo al 6 para que esos jades estelares que lances con la última y te hagan más daño eso es lo que yo priorizaría en una ninguan ahora pasemos con lo que son los talentos de ascensión de ninguan los talentos de ascensión de ninguan son bastante interesantes y te ayudan tanto para ella como soportar el equipo el primer talento de ascensión hace que ninguan no consuma aguante cuando lanza un ataque cargado si es que tiene lo que son los jades estelares en lo que es su espalda mientras ninguan tiene su jade estelar en la espalda no consumirá aguante como pueden ver aquí cada que lanzamos un ataque del básico y le damos a un enemigo aquí no me sale pero cuando ustedes golpean un enemigo con su ataque básico nos van a dar un jade estelar por lo que yo recomiendo si ustedes van a jugar anigma como de pc lanzar un ataque normal y uno cargado uno normal y uno cargado o también pueden lanzar dos normales y uno cargado pero asegúrense de que el ataque normal golpea el enemigo para que nos den este jade estelar si el ataque normal no golpeó el enemigo no nos va a estar dando este jade y el ataque cargado va a estar consumiendo mucho aguante su segundo talento de ascensión nos da un poquito de bono de daño geo cada vez que pasemos por la pared lo que es bastante interesante no simplemente para ella sino si la juegas con una noel o personajes de geo en tu equipo ya como talento de campo tenemos que muestra las ubicaciones de los minerales en el minimapa como les muestro aquí en la pantalla tenemos en el minimapa que nos muestra las ubicaciones me voy a alejar un poquito porque no se ve muy bien y como pueden ver me está señalando en el mapa que hay minerales esto te puede señalar lo que son los hierros estos hierro blanco y también los cristales más fuertes o más raros por así decirlo entonces es un talento de ascensión que nos sirve mucho para la exploración y hasta aquí dejaríamos lo que son los talentos de ninguang ahora pasemos con posibles personajes que tú puedes acompañar con esta ninguan puedes utilizar el equipo que yo tengo a continuación es un equipo de doble geo no es que ninguan no pueda jugar con un equipo de doble geo pero más que nada yo lo recomiendo que ustedes traten de buscar doble geo siempre porque nos vamos a estar aumentando mucho el daño también lo que recomiendo es que ustedes metan personajes que puedan hacer que puedan meter mucho elemento mientras no están en combate como shinkyu fichel shanlin e incluso la shogun raiden porque así nos va a estar haciendo los cristalitos de cristalización no es que sean súper resistentes pero es que ninguan tiene muy poca defensa entonces si necesita estar un poco protegida por lo que yo les recomiendo que se lleven un personaje que pueda meter mucho elemento para estar haciendo así todo el rato la reacción de cristalizado o simplemente si la llevas con song lee él ya te va a poner escudo entonces ya no vas a necesitar lo que son los cristalizados y ya vas a poder llevar a los personajes que tú quieras como ven en edmona cualquier personaje que te aumente el daño y bueno gente aquí vamos a dejar lo que es el vídeo espero les haya gustado les haya servido ya se viene lo que es la la skin de ninguan que en pocos días así es que tal vez muchos jugadores van a utilizarla y por eso quise hacer este vídeo espero les haya servido les haya sido de utilidad y nos vemos en la siguiente amigos gracias por visitar mi canal adiós y y y y y y